Tras varios años estando en una contienda legal en contra de la revista TV Notas, Gabriel Soto ya le dijo a Los Cuatro Vientos que él ganó definitivamente la demanda. Ahora él recibirá una jugosísima ganancia millonaria. Y debido a que esta noticia se dio públicamente, la también actriz Marjorie de Sousa se comunicó con Gabriel Soto para ver de cuánto le tocaba su pedazo de pastel. Hace cinco años la revista TV Notas publicó en su portada unas fotos de Gabriel Soto con Marjorie de Sousa muy juguetones en la playa. Ellos se le estaban pasando increíblemente bien, mientras Gabriel estaba todavía casado con Geraldine Bazin. En ese año a Gabriel Soto se le llenaba la boca de buenos comentarios sobre su matrimonio, afirmando que las personas deseaban tener una vida familiar como la suya. Después de que sale esta publicación, él afirma que la revista puso su vida ejemplar en un mega super chiquitito hilito. Y que con esto, él la podía perder. Ya después se supo que en ese matrimonio las cosas no andaban muy bien que digamos. Pero no fueron las publicaciones de esta revista los que terminaron con esa vida tan ejemplar. Gabriel aseguró que la revista utilizó su imagen y su rostro, sin consentimiento y con fines comerciales. Por haber publicado esas imágenes, Gabriel Soto recibirá aproximadamente unos cuantos 40 millones de pesos. Esto es porque el actor está pidiendo un porcentaje de las ventas que registró la revista con esa edición. Por esas imágenes se desató uno de los tantos contratiempos que tuvo Gabriel con Geraldine. Incluso se dijo que ella lo sacó de la casa. De igual manera se dijo que el bebé que estaba esperando Marjorie de Sousa era de Gabriel y que ellos lo habían concebido en la península de Yucatán. Debido a que Marjorie también salió en la portada de esta revista, ella también está pidiendo su rebanado de pizza. Supuestamente ella ya tuvo una pequeña conferencia con el actor, el cual le dijo que ya estaban en los últimos detalles. Ya solo faltan unas cuantas cositas aquí y cositas allá para que Gabriel Soto reciba esa jugosa cantidad. El actor está exigiendo el 40% del precio de venta al público de la revista. Además de claro, toda la publicidad que aparece en la revista, en versión digital y en la versión impresa. Esta empresa al parecer solamente sacó 680 mil ejemplares. Únicamente por la publicación, Gabriel recibiría 10 millones de pesos, los cuales no están nada mal. Pero estas revistas no viven de sus publicaciones, viven de los anunciantes. Es por eso que la cifra asciende a 40 millones de pesos. Gabriel Soto sí que supo sacarle provecho a este escándalo, ya que también se mencionó que la obra de teatro en la que participó el actor, ¿Por qué los hombres aman a las canijillas? No dejó nada de buenas ganancias en la taquilla. Pero ahorita el actor recibirá un muy buen dinero, por parte de una de las revistas más influyentes de todo el país. Ahora Marjorie se está aprovechando del triunfo de la demanda de Gabriel Soto, para no irse con las manos vacías. A final de cuentas, ella también aparece en la fotografía, enseñando todo. Literalmente ella no tuvo que hacer absolutamente nada en estos 5 años. Mientras Gabriel estuvo pagando a sus abogados, viendo qué onda, yendo a las audiencias, Marjorie estuvo de bracitos cruzados, simplemente esperando el momento perfecto, para pedirle su buena rebanada del pastel a Gabriel Soto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.